Desde niño me interesó, era muy curioso y trataba de contestar preguntas que no eran a veces comunes para la gente. Preguntaba a mis padres, buscaba a través del material que tenía en casa. Otro detalle creo que fue característico en mi infancia fue el tema de la organización. Siempre traté de organizar las cosas que tenía enfrente, sistematizar a partir de diferentes métodos, objetos. Y más adelante hubo varias influencias que tuve también a partir de la secundaria, en donde grandes profesores me introducen a materias como la química, la biología, las propias matemáticas. Y van haciendo que me interese cada vez más este campo, que es la ciencia. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. De muchos años esta trayectoria que inicia con mi interés por las ciencias biológicas. Originalmente yo estudié Ingeniería Pesquera en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estuve un poco más de un año estudiando en esta universidad. Y más adelante hice estudios de biología en la Universidad del Estado de Morelos, aquí en Cuernavaca. Terminando la carrera me interesan los temas relacionados con la biotecnología. Que estamos hablando en la década de los ochentas, pues están viviendo un momento importante en nuestro país. Y es cuando decido hacer estudios de maestría en biotecnología y más adelante también de doctorado en biotecnología. Esto ya en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, al término de mis estudios de doctorado, hago una estancia postdoctoral en la Universidad de Oviedo. Esto es en España, al norte de España. En una universidad de muy alto prestigio en España. Y más adelante he hecho varias estancias postdoctorales en universidades en Alemania. Principalmente he estado trabajando en la Universidad Tecnológica ENAGE en Alemania. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué dicen esos experimentos? Va bien. ¿Ese quimiostato? Va bien. Sobre mis líneas de investigación, dentro de la bioingeniería hay áreas que tienen que ver con biopolímeros microbianos. Que es fundamentalmente a lo que nos dedicamos con mi grupo de trabajo. Y lo que hacemos es estudiar aquellos aspectos de producción que nos permitan ir generando productos, nuevos biomateriales que pueden ser utilizados en áreas como el área farmacéutica, el área química, en medicina también. Y otro tipo de materiales que podemos nosotros destinarlos hacia el área de alimentos. Todo esto lo hacemos a través de combinación de técnicas de cultivo celular con microorganismos que han sido modificados genéticamente. Es una combinación de ambas metodologías que nos permiten ir produciendo este tipo de nuevos biomateriales con ese tipo de salidas tecnológicas. Son varios los beneficios con los que nosotros contribuimos a la sociedad. Sin duda el más importante tiene que ver con la formación de recursos humanos a nivel de maestría y doctorado. Son nuestros estudiantes que ustedes pueden observar aquí, que vamos día a día compartiendo con ellos todo este conocimiento y el gusto por hacer ciencia. Algo también muy importante que vamos dejando a la sociedad es la generación de nuevos materiales o productos que eventualmente puedan sustituir materiales que son poco amigables con el ambiente. Es el tema de los bioplásticos que es el área en la que yo trabajo y que bueno aquí se los muestro en este recipiente. Y sin duda otro de los aspectos en los que nosotros contribuimos de manera significativa no nada más a la sociedad de México sino a la sociedad en el mundo es la contribución de conocimiento que va poco a poco construyendo teorías mucho más fuertes en diferentes campos de la ciencia. Y eso es a través de nuestras publicaciones. Gracias. 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 Gracias.